Precisamente se hace indispensable, necesario, que enfrentemos con toda la fuerza del Estado a la delincuencia y al crimen organizado. No podemos bajar la guardia, no podemos de ninguna manera derrotarnos, por el contrario necesitamos armarnos de valor y sociedad civil, aliarnos precisamente de los hombres y mujeres valientes que hay en las distintas corporaciones policiacas que hoy tenemos frente a una delincuencia brutal, cobarde, que asalta, viola y asesina a Manzal.